aprobada y el señor secretario de la lectura a la cuenta. Eh señor presidente se ha recibido el reemplazo permanente del diputado señor Amaro Labra por el diputado señor Boris Barrera y de doña Claudia Mix por doña Yael Lóman. Esa es la cuenta presidente. Muy bien. Eh se ofrece la palabra sobre sobre la cuenta o sobre varios. ¿No? ¿No hay ni una? Bueno, le le quería saludar antes que nada a todos los diputados y diputadas que están presentes, a nuestros invitados también eh que 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 van a poner hoy día en la en la en la sesión de hoy. Dice la presente sesión tiene por propósito de recibir al señor fiscal nacional económico don Ricardo Risco, bienvenido don Ricardo, y le acompañan los señores Sebastián Castro, jefe de división de estudios de mercado, y Juan Correa, jefe de división anticarteles, quienes pondrán al tenor de la materia contenida en el mandato. Así que don Ricardo, muy bienvenido, muchas gracias por 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 asistir, y tiene la palabra. Muchísimas gracias señor presidente. Eh quería pedirle autorización para compartir una presentación que preparamos la fiscalía nacional económica. Don Ricardo, tiene autorización. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días nuevamente, eh agradezco a esta especial a esta comisión especial investigadora de la honorable cámara de diputados y diputadas por invitar a la fiscalía nacional económica a exponer sobre el mercado de los productos ofrecidos para el suministro de gas residencial bajo la modalidad de gas licuado de petróleo o GLP. Tal como señaló hace unos instantes eh el señor presidente, me encuentro presente en esta sesión en representación de la fiscalía nacional económica junto al señor Juan Correa, jefe de la división anticarteles de la fiscalía, y con el señor Sebastián Castro, jefe de la división de estudios de mercado de la fiscalía nacional económica. señor presidente, según el texto que da inicio a esta comisión especial investigadora, ella tiene por objeto revisar la forma en que diversos órganos públicos, la fiscalía nacional económica, el ministerio de energía, y el ministerio de economía, fomento y turismo, entre otros organismos públicos, están investigando hechos, actos, o convenciones que pudieran estar impidiendo, restringiendo, o entorpeciendo, la libre competencia en este momento. Desde ya quiero ser presente, señor presidente, que como es evidente, tan solo me puedo referir a materias que son propias de la fiscalía nacional económica, y no a otros organismos públicos. Porque en nuestra calidad de organismo técnico e independiente, esta institución, la fiscalía nacional económica, no tiene conocimiento, naturalmente, de las labores que pueden estar desarrollando otros de los órganos públicos antecitados en relación con este mercado. Señor presidente, dicho eso, quisiera señalar que la fiscalía está inmersa en el acontecer nacional, y por eso mismo está perfectamente en conocimiento de que durante el primer semestre de este año, se han multiplicado los reclamos de la ciudadanía por el alza en el precio del GLP de cilindro o envasado, que no es nada más que la forma técnica de referirse a los balones de gas de 5, 11, 15 y 45 kilos. Se trata, sin lugar a ninguna duda, de reclamos ciudadanos que hay que tomarse con la máxima seriedad y urgencia, porque el consumo de gas en los hogares chilenos representa un monto relevante de su presupuesto mensual. Según los últimos datos disponibles, que son del año 2017, en promedio los hogares chilenos gastan 31.498 pesos al mes en balones de gas, lo que representa un 11% del sueldo mínimo y un 19% del gasto total de los hogares chilenos en servicios básicos. En sesión realizada el 27 de abril pasado, ante la Comisión de Economía de esta misma honorable Cámara de Diputados y Diputadas, la Fiscalía Nacional Económica confirmó, porque ya era de público conocimiento, porque había aparecido en diversos medios de prensa del país, tanto en televisión, en radio, como en prensa escrita, que honorables diputados y diputadas de distintos partidos políticos habían presentado denuncias a la Fiscalía Nacional Económica con el objeto de que esta institución investigara un posible cartel para subir el precio de los balones de gas. En esa misma ocasión, la Fiscalía confirmó a la honorable Cámara de Diputados y Diputadas que había recibido esas denuncias y que, como siempre, la Fiscalía haría uso en tiempo y forma de todas las atribuciones que le confiere el decreto ley 211, que es la legislación chilena sobre libre competencia. Por mandato legal expreso, contenido en el mismo decreto ley 211, lamentablemente estoy impedido de entregar mayores antecedentes respecto a estas denuncias, porque ello podría impactar en la efectividad de las actuaciones de la Fiscalía Nacional Económica. Sin perjuicio de eso, señor presidente, sí le puedo informar a esta Comisión Especial Investigadora, porque es de público conocimiento, que el mercado objeto de esta Comisión Especial Investigadora efectivamente es objeto de análisis por parte de la Fiscalía Nacional Económica en el marco de lo que se denomina un estudio de mercado. Creo que vale la pena, señor presidente, detenerme tan solo un momento para explicar lo que son los estudios de mercado, porque es una herramienta relativamente nueva de la Fiscalía Nacional Económica, que tiene de hecho a partir del 31 de agosto del año 2016. Los estudios de mercado lo que hacen es analizar la forma en que se desarrolla la competencia en los mercados, dicho en palabras muy sencillas. Para ello, con ese propósito, la Fiscalía Nacional Económica cuenta con herramientas que le permiten acceder a información muy completa e inédita de lo que ocurre realmente en un mercado. Se pueden acceder a detalles con los que no cuenta ninguna otra institución pública o privada en nuestro país. Con esta información, la Fiscalía Nacional Económica puede realizar un diagnóstico acabado de cómo se encuentra un mercado desde el punto de vista competitivo, y en caso de ser necesario, como consecuencia de la información recabada, con esa misma información puede realizar recomendaciones de políticas públicas muy fundamentadas a los órganos pertinentes. A primera vista, señor Presidente, podría parecer como una herramienta menos poderosa los estudios de mercado que las herramientas que utiliza la Fiscalía para investigar ilícitos anticompetitivos. Pero la verdad, señor Presidente, es que contar con un diagnóstico y una propuesta de políticas públicas sólidas, basada en antecedentes precisos, veraces y completos de todos quienes intervienen en un mercado, actores tanto públicos como privados, es algo sumamente poderoso, que podría tener consecuencias y efectos en los mercados que son muy superiores a los efectos que pueden derivar de un caso concreto y en específico. Y estos efectos, como es natural y evidente, señor Presidente, se producirían siempre en favor de todos los consumidores de nuestro país y del interés general de la colectividad en el orden económico. Volviendo al mercado del gas que hoy nos convoca, cumplo con señalar que este mercado es objeto de análisis por parte de la Fiscalía Nacional Económica desde hace un buen tiempo. De hecho, hace más de siete meses atrás, más concretamente el 25 de noviembre del año 2020, recién pasado, incluso antes de los reclamos ciudadanos y de las denuncias que recibió esta institución, iniciamos un estudio que comprende toda la industria del gas en Chile, desde su producción o importación hasta su venta al consumidor final. La Fiscalía Nacional Económica inició este estudio de mercado porque existen razones o motivos para estimar que la competencia podría no estar funcionando en forma adecuada en el mercado del gas en Chile. Pero más concretamente, señor Presidente, ¿por qué la Fiscalía Nacional Económica eligió la industria del gas en Chile para realizar un estudio de mercado, tal como antes lo hizo, por ejemplo, para estudiar el mercado de las rentas vitalicias, el mercado de las notarías, el mercado de los textos escolares, el mercado de los medicamentos y el mercado de las compras públicas? Y la verdad es que la Fiscalía Nacional Económica eligió estudiar este mercado por una multiplicidad de razones. La primera razón de la Fiscalía Nacional Económica para estudiar el mercado del gas es que, pese a que el gas es considerado por ley como un servicio básico o un servicio de utilidad pública, está regulado por el Estado de una forma muy distinta a la regulación de otros servicios básicos o servicios de utilidad pública como la electricidad y el agua potable. Esto, de hecho, se encuentra especialmente destacado en el texto que da inicio a esta Comisión Especial Investigadora. Por un lado, en términos de cobertura y acceso a la red, mientras un 99,5% y un 93,7% de la población nacional tiene acceso a la red pública de energía eléctrica y a la red pública de abastecimiento de agua potable, respectivamente. Según los últimos datos públicos disponibles, tan solo un 21,4% de la población nacional que vive en capitales regionales y zonas conurbanas tiene acceso a una red de gas natural. Asimismo, el acceso a la red de cañerías está fuertemente correlacionado con el nivel de ingresos de los hogares. En el quintil de mayores ingresos, el 52,1% de los hogares tiene acceso a una red de gas, mientras que en el primer quintil o quintil de menores ingresos, esta fracción llega solo al 7,4%. Por otro lado, en términos de tarifas, mientras los hogares chilenos acceden a la electricidad y al agua potable bajo un régimen de tarifas o precios regulados por la autoridad sectorial, ello solo ocurre en los hogares chilenos que tienen acceso a una red de gas natural. Y eso trae como consecuencia o implica que el 84% del consumo residencial de gas en Chile, dentro del cual se encuentran los hogares de menos ingresos, no está sujeto a ningún régimen de regulación tarifaria o regulación de precios. Y lo que queremos hacer como Fiscalía Nacional Económica en este estudio de mercado justamente es determinar si esta asimetría regulatoria del gas respecto de otros servicios básicos como la electricidad y el agua potable, que se ve tanto en la regulación de la cobertura y del acceso a la red, como también en su régimen tarifario, tiene o no tiene una justificación plausible desde una perspectiva legal, económica y de política pública por parte del Estado de Chile. La segunda razón de la Fiscalía Nacional Económica para estudiar el mercado del gas es que se trata de una industria altamente concentrada. Alrededor del 25% del gas licuado de petróleo que se consume en nuestro país es producido en Chile por ENAP y el resto, es decir, alrededor del 75% es importado. Y el GLP importado ingresa al país a través de tres terminal. En primer lugar, el terminal de GASMAR ubicado en Quintero, que hoy en día es propiedad de gasco y abastible, pero que a raíz de un fallo que dictó la excelentísima Corte Suprema a finales del año 2019, deberá ser enajenado a terceros dentro o durante este año 2021. De hecho, y lo digo porque ya es de público conocimiento, ya ha ingresado a la Fiscalía Nacional Económica para su análisis, la operación, una operación de concentración en virtud de la cual gasco y abastible venden su participación en GASMAR a un tercero. Pero el gas licuado de petróleo importado no solo entra a través de GASMAR, del terminal de GASMAR, sino que en su segundo lugar también ingresa al país a través del terminal de Oxiquim, que también está ubicado en Quintero y cuya propiedad no está en manos de empresas distribuidas de gas. Y en tercer lugar, el GLP importado ingresa a nuestro país a través del terminal de Hualpén, que es un terminal de propiedad de GASMAR y Abastible. A su vez, el transporte del GLP se realiza a través de grandes tuerías, que se llaman gasoductos. El principal de estos gasoductos es el gasoducto de Zona Col. No se escucha. Se silenció don Ricardo. Perdón, señor presidente. Bueno, estaba señalando que ya vimos por dónde ingresa el GLP importado a nuestro país. Ahora me quisiera refirir al transporte del GLP. El transporte del GLP se realiza a través de grandes tuberías que se llaman gasoductos. El principal gasoducto de nuestro país es el gasoducto de Zona Col, de propiedad de Copec, Enex, Petrobras, Abastible y Enap. Pero también se transporta el GLP a través de camiones que llegan hasta las plantas de almacenamiento, envasado y distribución del GLP. A nivel minorista, ya de consumidor final, el GLP puede ser distribuido de tres modalidades distintas. GLP de cilindro envasado, que son los balones de gas, GLP a granel y GLP por red. La distribución del gas licuado en cilindro o balones de 5, 11, 15 y 45 kilos específicamente, se realiza en camiones propios o en camiones de empresas externas. Las principales empresas distribuidas de gas en Chile son Gasco, Abastible y Lipigas. Como vemos entonces, la concentración en este mercado del gas es doble. Por un lado, desde una perspectiva horizontal, hay fundamentalmente tres empresas que distribuyen y venden cilindros de GLP en Chile. Ya sea directamente o a través de distribuidores autorizados. Y asimismo, estas empresas, ya sea directamente o a través de otras empresas de su mismo grupo económico, participan en la distribución de gas natural en Chile. Por ejemplo, COPEC participa en la distribución y venta de GLP con Abastible y al mismo tiempo es dueña del 40% de Metrogas, que es la principal empresa distribuida de gas natural en nuestro país. Pero ya no desde una perspectiva horizontal, sino que desde una perspectiva vertical, existen múltiple integraciones en la estructura de propiedad de los distintos actores en este mercado. En palabras simples, existen empresas dedicadas a importar gas, que también son dueñas de la infraestructura de almacenamiento y de transporte de gas, en el caso del GLP, y que también son las que distribuyen el gas a los consumidores. A través entonces del estudio de mercado que se encuentra desarrollando la Fiscalía Nacional Económica, queremos determinar si esta concentración horizontal y vertical de la industria del gas tiene o no tiene una justificación económica plausible y además queremos determinar si es o no una fuente de eficiencia o ahorro que se traspasan efectivamente a los consumidores, o si por el contrario se traduce en una disminución de la presión competitiva y o en la imposición de barrera a la entrada para nuevos competidores, todo lo cual, como se sabe, trae aparejados mayores precios para los consumidores. Habiendo explicitado en resumen las principales razones o motivos que tuvo la Fiscalía Nacional Económica para estudiar la industria del gas en Chile, en la minuta de lanzamiento de nuestro estudio de mercado, que es de noviembre del año 2020, señalamos que la recopilación y análisis de la información se va a realizar por esta institución entre noviembre del año pasado y julio de este año. O sea, durante este mismo mes terminaremos de obtener los antecedentes necesarios para realizar el estudio de mercado en base a datos duros de todos los actores de la industria. A esta fecha les puedo confirmar a esta comisión investigadora especial que hemos solicitado y recibido información de prácticamente todos los actores públicos y privados que intervienen en los distintos eslabones del mercado del gas, desde la explotación e importación hasta aquellos que comercializan el GLP de cilindro envasado al consumidor final. El decreto ley de 211, nuestra legislación de libre competencia, nos favorece enormemente porque consagra penas pecuniarias, multas y hasta penales para los agentes económicos que no entreguen la información solicitada, que retarden la entrega de la información solicitada o que entreguen información falsa. En septiembre próximo, en un par de meses, pretendemos haber analizado toda la información recibida y estar en condiciones de sacar las conclusiones preliminares de este estudio de mercado, sometiéndolas, como siempre, a un escrutinio público antes de emitir nuestro informe final o definitivo, lo que tendrá lugar en el mes de octubre de este año. De esta forma, señor presidente, el estudio de mercado le permitirá a la Fiscalía Nacional Económica, pero también a nuestro país, contar con información completa e inédita para realizar un diagnóstico integral y certero sobre el funcionamiento del mercado del gas en Chile. Si en el estudio de mercado se confirma la hipótesis de falta de competencia, o sea, si se verifica por la Fiscalía Nacional Económica que la industria del gas en Chile no está funcionando adecuadamente desde el punto de vista competitivo, la Fiscalía hará recomendaciones de modificaciones normativas al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Energía, para que el Estado de Chile adopte una política pública que aumente la competencia y así aumente el bienestar de los consumidores nacionales. En ese momento, ciertamente es de esperar que el estudio de mercado sobre la industria del gas en Chile gatille o se traduzca en cambios regulatorios concretos, ya sea legales o reglamentarios, tal como ha ocurrido en mayor o menor medida, con las recomendaciones que ya realizó la Fiscalía en el marco de sus estudios de mercado sobre la renta vitalicia, los notarios, los textos escolares, los medicamentos y las compras públicas. Y esto es extremadamente relevante porque la Fiscalía Nacional Económica estima, de manera bastante conservadora, que la sumatoria de los cambios regulatorios que ha propuesto como consecuencia de sus estudios de mercado implicarían anualmente un ahorro para las personas o para el Estado de entre 521 millones de dólares y 1.503 millones de dólares. Por cierto, señor presidente, nos ponemos desde ya a disposición de esta Comisión Especial Investigadora para informar y explicar, si lo estiman ustedes naturalmente bien, las conclusiones preliminares y definitivas de este completo estudio de mercado que está llevando a cabo la Fiscalía Nacional Económica y que está próximo a concluir. Señor presidente, tal como señalé al inicio de esta presentación, por mandato legal expreso contenido en el decreto ley 211 de nuestra legislación de libre competencia, lamentablemente estoy impedido de entregar mayores antecedentes respecto de las denuncias por polución en el mercado del gas. Y estoy impedido de hacerlo legalmente porque ello podría impactar en la efectividad de las actuaciones de la Fiscalía Nacional Económica. Quisiera reiterar a esta Comisión Especial Investigadora que esta restricción legal no es un capricho, no es una arbitrariedad, no es una mera formalidad, ni tampoco implica una falta de deferencia a las facultades de esta Comisión Especial Investigadora de la Honorable Cámara de Diputados y Diputados. Esta restricción legal existe para garantizar, para asegurar en la mayor medida posible el éxito de las investigaciones de la Fiscalía Nacional Económica. Busca asegurar que la colusión, por lejos el ilícito más grave contra la competencia, el cáncer de la economía de mercado, pueda ser debidamente detectada, perseguida y sancionada. Y seguidamente busca que los consumidores puedan ser debidamente indemnizados cuando existen estos ilícitos. La ley encomienda a la Fiscalía Nacional Económica la investigación de las conductas colusivas que puedan, las que pueden constituir infracciones tanto administrativas y también eventualmente delitos. Las sanciones por colusión, tanto administrativas como penales, son muy severas en Chile. Desde la última modificación del año dos mil dieciséis, la ley veinte mil novecientos cuarenta y cinco, del treinta de agosto del año dos mil dieciséis, las sanciones administrativas por colusión pueden involucrar hasta el treinta por ciento de las ventas por todo el periodo por el que se extienda la infracción, o alternativamente, hasta dos veces el beneficio económico que le ha reportado la infracción al infractor. Además, para las empresas coludidas, puede involucrar una prohibición de contratar con el Estado hasta por cinco años, y para las personas naturales coludidas, una prohibición de ser director o gerente de una empresa del Estado, de una sociedad anónima abierta, o de una asociación gremial, hasta por siete años. Por otro lado, las penas criminales por colusión pueden llegar hasta los diez años de cárcel, con un año de cumplimiento efectivo o cumplimiento a todo evento sin ninguna clase de pena sustitutiva. Y todo eso sin considerar naturalmente la indemnización de los perjuicios causados a los consumidores por la colusión. Las empresas y los ejecutivos que pueden enfrentarse a estas sanciones tanto administrativas, penales como compensatorias en el caso de la indemnización de perjuicios, suelen ser empresas y ejecutivos sofisticados y llenos de recursos. Basta recordar que la fiscalía ha vencido en juicio a los principales grupos económicos del país durante la última década, además de múltiples empresas transnacionales. Y por todo eso, como ustedes podrán imaginar, las empresas y los ejecutivos que se exponen a estas sanciones son muy cuidadosos de no dejar rastros de su actuar ilegal. Nuestra investigación en la división anticarteles de la Fiscalía Nacional Económica está llena de dispositivos encriptados, de teléfonos de palos en que sólo están guardados los números de los celulares de palos de los ejecutivos de la competencia, de cuentas de correo falsa, de información comercial compartida en partes de matrimonio que se envían entre sí los ejecutivos a sus respectivos domicilios, están llenas nuestras investigaciones de alias y de así de un largo etcétera. Como es natural, si esas empresas o ejecutivos supieran de antemano que la Fiscalía Nacional Económica los está investigando, las interceptaciones telefónicas y los allanamientos que la ley nos autoriza a realizar, siempre que contemos con la debida autorización a aprobación judicial, serían herramientas que carecerían de todo sentido. Tanto la experiencia nacional como comparada está llena de ejemplos de casillas de correo misteriosamente vaciadas antes de un allanamiento, de ejecutivos que cambian el computador pocos días antes de que lo incauten, de conversaciones telefónicas en que los involucrados están al tanto de su interceptación y por lo tanto se generan prueba a su favor de computadores que van a parar ni más ni menos que al canal San Carlos o a otros canales ríos o lago. Tan importante la confidencialidad de nuestras investigaciones, el factor sorpresa en nuestras investigaciones, que no informamos ni a nuestros propios funcionarios de la edición anticarteles a dónde se va a ir a allanar, sino hasta el día anterior al allanamiento. Es más, los funcionarios que no participan en las investigaciones de la edición anticarteles no tienen la menor idea, no saben de qué mercados están investigando en la edición anticarteles. De hecho, el jefe de la edición de estudios de mercado que hoy me acompaña, no sabe qué investigaciones de carteles tiene abierta en estos momentos la Fiscalía Nacional Económica. Y eso ciertamente, señor presidente, no es porque no confiemos en nuestros funcionarios. No es que creamos que van a filtrar información. Lo hacemos porque toda la experiencia enseña que mientras menos gente sepa una investigación, menos riesgo hay de que el investigado se pueda enterar de la investigación y por lo tanto pueda tratar de destruir la evidencia que lo inculpe. Y si el investigado se llega a enterar antes de la existencia de una investigación, antes de que obtengamos la prueba que lo inculpe, ese es inmediatamente el fin de nuestra investigación. Implica arrojar todo nuestro trabajo por la borda y en definitiva implica entregarle impunidad a quienes se coluden. Y precisamente porque revelar la existencia de una investigación en curso puede afectar el debido cumplimiento de las funciones de la Fiscalía Nacional Económica, la ley habilita a esta institución para solicitar autorización judicial, por ejemplo, para no dar noticias del inicio de una investigación a las personas o empresas afectadas por la investigación. También la ley le autoriza a disponer con conocimiento de la judicatura la reserva de las investigaciones de la Fiscalía Nacional Económica y cuando concurren determinadas causales que están expresamente contempladas en la ley, también la ley faculta a la Fiscalía Nacional Económica para decretar la reserva o confidencialidad de determinadas piezas del expediente de su investigación. Es el propio decreto ley 211 de nuestra legislación de competencia la que establece sanciones perales para el funcionario de la Fiscalía Nacional Económica que revela información de la que se ha impuesto en el ejercicio de su cargo. Y esta no es una excepcionalidad, una rareza, digamos, de nuestra ley de competencia. La propia ley orgánica de este honorable Congreso Nacional, en el inciso tercero de su artículo noveno, establece que los organismos de la administración del Estado que ejerzan potestades fiscalizadoras, como la Fiscalía Nacional Económica, quedan aceptados de la obligación de aportar antecedentes o informes que les sean solicitados por las comisiones o parlamentarios, siempre que el cumplimiento de esa obligación pueda afectar a una investigación en curso. Y quedan liberados de esta obligación aún cuando se les solicite esta información de manera reservada o secreta. Y de hecho, así ha ocurrido también en la experiencia previa. En los casos en que han existido comisiones especiales investigadoras respecto de hechos que puedan ser constitutivos de delito, como es la colusión, de hecho, el Ministerio Público se ha excusado de aportar información. Así ocurrió en el caso Cascada y con la llamada Operación Huracán. Quería reiterar que el éxito de las investigaciones de un organismo fiscalizador depende en forma crucial de que quienes las conduzan pueden mantenerlas bajo la más estricta reserva. Esa es la obligación legal de la Fiscalía Nacional Económica. Ese es el sello investigativo de la Fiscalía Nacional Económica. Esa ha sido la garantía de la efectividad de las acciones de la Fiscalía Nacional Económica en el pasado y es por eso justamente que defendemos nuestras obligaciones de confidencialidad con el máximo celo, al igual que nuestra independencia y nuestro carácter técnico. En suma y para finalizar, señor presidente, me vuelvo a poner a mí y a la institución que he presido, a la Fiscalía Nacional Económica, a la más completa disposición de esta Comisión Especial Investigadora de la Honorable Cámara de Diputados y Diputadas. Reitero que tan pronto como tengamos los resultados preliminares de nuestro estudio de mercado, que ya no queda nada en septiembre de este año, nos tendrán acá presentándolos naturalmente, si así lo tiene a bien esta Comisión Especial Investigadora. Pero al mismo tiempo y terminando, le agradecemos desde ya que, por favor, tengan a bien tener presentes nuestras obligaciones de confidencialidad consagradas en el decreto ley 211 y también en la ley orgánica de este honorable Congreso Nacional. Muchísimas gracias, señor presidente. Quedo a su disposición. Gracias, don Ricardo. No sé si algún diputado o diputada tiene alguna consulta para don Ricardo riesgo. Yo tengo una pregunta, solo para asegurarnos. La verdad es que es difícil que la Comisión Investigadora pueda recibir los antecedentes cuando termine la investigación. Yo recuerdo que usted nos había anunciado eso en la Comisión de Economía porque va a terminar antes esta comisión. O sea, no llega hasta octubre. Así que la pregunta es si no existe la posibilidad de dar algún antecedente antes, no sé, yo creo por ahí el próximo mes, tal vez, que me imagino que la Comisión todavía va a estar funcionando, sobre las denuncias, por ejemplo, que han tenido o algún otro antecedente que nos pueda ayudar a las conclusiones de esta comisión que, como le digo, va a terminar antes que usted nos entregue el resultado final de la investigación que están haciendo, considerando que va a estar cerca ya de ese momento, no creo que hasta ese momento estén, bueno, ya dijo que hasta este mes van a estar recibiendo antecedentes, por lo tanto, tal vez el próximo a lo mejor pueden tener alguna, no la conclusión, pero tal vez algún avance, alguna cosa. Vamos a recoger todas las preguntas primero, si me permite don Ricardo, la diputada Ganyoma, tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, en el mismo sentido, a lo mejor también, si es que desde la Fiscalía se han hecho procesos investigativos previos, que nos podrían también ayudar como antecedente, y también si es que han evaluado, analizado previamente también algún cambio normativo que sería positivo también evaluar, porque de todas formas, esta comisión, una vez finalizada, debe proponer algún cambio reglamentario normativo, yo sé que los tiempos a lo mejor se nos están dificultando en materia de este caso en particular, pero a lo mejor con procesos previos, también eso nos pueda dar algunas luces de por dónde ir también encaminando este, esta comisión. Eso, presidente. Muy bien, no sé si hay algún otro diputado, diputada, que quiere preguntar, la diputada Francesca Muñoz. Sí, gracias, presidente, saludo a todos los presentes, y más que nada en la misma línea, bueno, como se ha hecho en otras ocasiones, cuando yo confiando muy bien el punto que hace el fiscal de que, finalizado ya el informe, va a pasar lo que es el plazo de nuestra comisión investigadora, pero sin embargo, yo sí me gustaría invitarle antes, obviamente, para que, como él decía, nos entregue los avances, pero también yo entendiendo el punto, si más adelante también podemos extender, cierto, el plazo de la comisión, para que el fiscal sepa que existe esa posibilidad, pero depende de la sala, cierto, la sala la soberana y nos permite extender el plazo para que usted sepa, si es que se da ese escenario, también estaríamos disponibles, cierto, para recibir las conclusiones más detalles de lo que usted nos ha planteado. Yo quería también desde ya plantear esos dos escenarios, el otro es posible, cierto, pero se puede dar también. Eso, presidente. Muy bien. No sé si hay algún otro diputado o diputada. Diputado Ramón Callequillo, tiene la palabra. Está silenciado, diputado. Gracias, presidente. Saludar con los buenos días al fiscal y a todo el panel de colegas diputados. Esta comisión está en la mira hoy día de gran parte del país. Por los problemas de tarifa de combustible, que es aparte, entra esta la del gas. Y con mayor razón en temporada invernal. Se dice que, por ejemplo, el combustible de los pobres, el querosén. Acá le llamamos parafina. Y entonces todo esto está puesta a la vista en nosotros, que ya se anunció esta comisión. Pero también la comisión está un poco huérfana, porque como estamos hablando, y que seguramente se va a ocultar a tres empresas privadas, que son las frigoras más grandes de gas en Chile, obviamente no traspasan información a ellos. Tenemos que obtener la información nosotros. Y ahí, en ese sentido, creo que la Fiscalía Nacional Económica cumple un rol fundamental, porque va a tener que ayudarnos desde ese sentido fiscal, para poder tener todo sobre la mesa y poder evaluar y ver las acciones que se podrían, se podrían, y nadie está acusando a nadie, a priori, pero que se podrían ventilar el desarrollo de esta comisión. Así que esperanzado que las cosas funcionen bien, con alta transparencia, con alta información, podemos salir bien parados, porque la opinión pública también tiene una opinión vaga redundancia. Dicen que las comisiones siempre no pasan nada aquí en el Congreso. Tienen que pasar, si para qué nos juntamos entonces. Entonces, a recuperar esa confianza de las personas que observan, dicen, no, hacete un saludo a la bandera. Espero que en esta oportunidad no sea un saludo a la bandera, porque es grave lo que está pasando con el gas. Yo represento al norte de Chile. El gas aquí es carísimo. Y después otro día seguramente vamos a tocar qué pasa con los combustibles que ingresan por zona franca. ¿Por qué no relajan exentos de vida, por ejemplo? Le pasará a los mismos a Punta Arena, Magallanes. Estamos metidos en eso, en los combustibles. Entonces, yo creo que aquí simplemente, hoy el gas, mañana será la gasolina, que llevan seis meses sin parar en alza. Y también donde ya se ha manifestado la comunidad y han habido protestas en los mismos servicentros, como si los distribuidores tuvieran la culpa. No, no tienen la culpa de distribuidores. El distribuidor a no ser que la, 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 la COPEC, la CHEL, ya demos nombre, no hay ningún problema, ¿cierto? Fueran absolutamente los mismos proyectos. No, se entregan concesiones también. Pero bueno, la gente de alguna manera tiene que demostrar su inquietud o su malestar por el alza sostenida de los combustibles. Y un tema que nosotros, estimados colegas, ya estamos analizando, que es el que va a venir en discusión, ¿cierto? De la opinión que tiene el gobierno, a propósito combustible, de la rebaja el cincuenta por ciento del específico. Es una cuestión que también nosotros vemos de buena manera como paliar, ¿cierto? Todo este desfase que ha tenido, eh, y en tiempos de pandemia, esto es lo que nos afecta y ve desmejorados los bolsillos, los sueldos, ¿cierto? De cualquier persona, los ingresos. Así que yo confío plenamente, presidente Barrera, eh, que tengamos una buena salida en esta comisión. Eso quería decir. Muchas gracias, diputado. Importante el punto ese, que que sea efectiva la la comisión. Eh, no sé si alguien más tiene otra pregunta. Eh, me acaba de de informar el secretario don Roberto, bueno, una buena noticia, que el la comisión tiene plazo hasta el catorce de octubre. Por lo tanto, don Ricardo, tal vez a esa fecha ya tengamos el resultado de la de la investigación, y creo que sería, yo creo que una, una, una base fundamental para los resultados de esta, de esta, de esta comisión. Así que eso, yo creo que es bueno. Eh, tiene la palabra don Ricardo. Eh, presidente, el presidente, un momento, estamos a tres minutos del término de la sesión, del horario fijado. Eh, no sé si le parece que sigamos con la audiencia de don Ricardo en la sesión siguiente, de manera que que esté la pregunta que le han formulado a los señores diputados. Claro, y yo yo quiero pedir también un acuerdo eh eh que ojalá no sé si don Ricardo o tal vez alguien de su de su equipo que pueda seguir la la comisión. Ya están invitados de aquí a todas las sesiones que vienen porque creo como decía adelante que eh la Fiscalía Nacional Económica aquí juega un papel fundamental en esto que puede resultar ojalá que no una colusión de 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 las de las empresas que que venden el gas. Así es que me gustaría que pudieran acompañar la comisión y dejo la invitación hecha. Tiene la palabra don Ricardo. Muchas gracias señor eh presidente y agradezco todas las preguntas formuladas que creo van todas en la misma línea que es que si es que se detectan problemas en la industria del gas de nuestro país se adopten todos los cambios legales o reglamentarios que sean pertinentes y créanos por favor que cuando nosotros realizamos este y cualquier otro de los cinco estudios de mercados que hemos realizado después de haber estudiado ampliamente la industria después de haber recolectado toda la información disponible de todos los actores público privado formulamos recomendaciones de cambio respecto a los cuales nosotros estamos total y absolutamente convencidos de que generan cambios positivos para las industrias respectivas que generan ahorros para las personas que generan ahorro para el estado y nuestra principal preocupación y nuestro principal interés es que esas recomendaciones se transformen finalmente en cambios reales y concretos entonces en ese sentido eh me nos ponemos a disposición de ustedes para acompañarlo en todo lo que sea pertinente ojalá quiero hablar con la máxima transparencia como siempre lo bueno de los estudios de mercados que permiten hacer un diagnóstico integral de la industria recabar toda la información de todos los actores de mercado procesar toda esa información y poder realizar recomendaciones fundados en antecedentes técnicos objetivos y completos por eso no nos gusta no es que no nos guste no podemos anticipar mucho los juicios porque eso son consecuencias de los antecedentes recabados se lo pongo en palabras más sencillas este mes a finales de este mes vamos a terminar con la recolección de los antecedentes en julio en los antecedentes son una enormidad de antecedentes señor presidente que nosotros después tenemos que procesar y llegar a conclusiones queremos dedicar el mes de agosto y principios de septiembre a ese análisis de los antecedentes recabados para estar dentro del mes de septiembre y a eso sí me puedo comprometer tratar de que sea lo antes posible dentro del mes de septiembre para poder sacar nuestro informe preliminar con las conclusiones preliminares después de haber analizado toda la industria del gas en base a todos los antecedentes recopilados y como entiendo que la comisión llega hasta el 14 de octubre entonces vamos a estar en condiciones de explicarles y en detalle las con el informe preliminar en la oportunidad que esta comisión estime del caso presidente llegó el tiempo de término de la sesión lo va a prorrogar digamos no se puede ahora porque tienen sesión de sala a las 10 de la mañana y solamente unos unos tres minutos para sacar algún acuerdo me parece no sé si tienen alguna idea de invitado invitada para la próxima sesión yo creo que podría ser alguien relacionado con 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 los consumidores sé qué les parece el director de cómo dijo parece el director del senac ok ok lo invitamos a él entonces para ver si hay demanda de tipo colectivo por este caso muy bien hay algo más una otra proposición diputados diputados no entonces por haberse cumplido el objeto muchas gracias a un ricardo por su por su exposición bueno y salud a todos los diputados diputados por haberse cumplido el objeto de la sesión ésta se levanta y